Seguimos en Gerencia para Todos en nuestra sección Observatorio Gastronómico aquí en D.O.C. El señor Jean Paul Kupal. Como pueden ver, este platillo es sencillamente, voy a decir una palabra quizás extraña, extraterrestre pero de sabor extraordinario. Pero de verdad que es muy extraño, explícanos por favor esto. Es extraterrestre porque eso viene del mar y no de la tierra. Pero ahí está, ahí está el animal, el pez, que se llama el pez león y nos llegan así, fresco, 50, 60, 80, ahora que viene 100 kilos, porque hay que eliminar este pescado del mar. ¿Por qué? Y es muy bello porque come todo en su camino, todo, todo que él ve. Es un depredador. Total, come mero chiquito, parvo chiquito, camarón. Todo, todo, todo que él abre su boca, él come. Muchas veces cuando nosotros lo abrimos hay 7, 8, 9 pequeños pescados. Él no come porque tiene hambre. Él come porque es un peleador, es un devastador. Él come sin saber por qué él come. Entonces, está dañando todo el ecosistema que tenemos en el mar. Entonces, es un pescado muy bello. Entonces, con las escamas aquí, nosotros hacemos tempura. Y aquí tú tienes un tiradito de pez león, con ahí dulce de margarita, platano frito y leche de tigre de parchita. En Venezuela tenemos 5 tipos de parchita. Y esa es una variedad que viene de choroní, es dulce, un poquito ácido y es perfecto para curar el pez león. Entonces, buen apetito. Mira, muy interesante, pero antes de probarlo. Claro, uno de este platillo tan hermoso, proviene de este pez tan terrible. Pero estamos haciendo ecología. Total. O sea, es ecológico. Totalmente. Probar el pez. Debátalo así sin cortarlo. El pez. Está rebanado muy fino. El pez león. ¿Y qué es el rico de eso? Delicioso. Entonces, es un pez que tenemos que terminar de siempre comer mero, pargo, pargo, mero. Yo no sigo pargo y mero, Dios mío. Yo sigo jurel, tajalí, catalana, pez león. No me llegan pescados chiquiticos de roca también. Mira, por cierto, a mí me encanta entrevistarte, Jean-Paul. Porque hablas, das mucha información valiosa y me permites comer. Claro, mira, el tajalí es un lujo en Nueva York. Y aquí nadie lo quiere servir. El urel es otro pescado que se llama macro. Que en Nueva York, Eric, Eric Bernardin, que es un gran restaurante de pescado, cobra 65 dólares un plato de tajalí. O 65 dólares un plato de urel. Entonces, nosotros tenemos que usar esos pescados. La única manera de usarlo es que el pescador lo pesca y aquí hay una oferta y que se enseñe a la gente cómo se debe comer eso de una manera sencilla. Aquí es panchita, ahí dulce y cebolla. Más nada. Espectacular. Voy a contribuir a reponer los ecosistemas correctamente. Comer más pez león. Exactamente. Me encantaría que todos los bars de sushi, al vez de comprar pescado con helado, empiezan a servir pez león. Más gente, un buen sushi con un buen arroz, hecho con pez león. Y eso es un sashimi, un sashimi de pez león, más nada. El pescado está crudo, está marinado. Y también lo hacemos con curugas, lo hacemos con uchuas. La fruta que es de la estazón, así lo hacemos nosotros. Este, en este momento, tiene el ají, ají dulce de margarita, cebollita, cebolla roja, fina, parchita y más nada, unas hojas de cilantro. O sea, que tú lo podrías hacer, por ejemplo, con mango también. Especialmente que si el mango está verde, porque tú quieres este pique de acidez que puede tener el mango verde, y es sabroso, ¿no? Mira, espectacular. Y de verdad. Para hacer este tipo de programa, disculpenme porque estoy probando, de verdad, me encanta este platillo que preparan aquí en D.O.C. Y me siento, ya como Indiana Jones, como Charlie Brewer, probando, Indiana Jones. Probando este tipo de platillo. Y es de nosotros, y es de nosotros, es de nuestras costas. Ya estamos enseñando a los pescadores en Los Roques a pescarlo. Queremos que toda la posada en Los Roques sirva el pez león. El resto del año, porque tenemos seis meses de angostia, pero vamos a seguir mostrando que el pez león es un gran pez. Y ahí está. Bueno, aquí está el pez león, de verdad que es uno de los pescados que ecológicamente podemos comer todo el año. Todo el año. Y es espectacular. ¿Cuántos peces león se puede pescar en un día? Yo pueda competir, pero ¿cuántos peces leones puedo comerme en un día? Perfecto. Muchas gracias. Estaría ahí. Seguimos en Gerencia para Todos aquí en D.O.C., en nuestra sección Observatorio Gastronómico. Gracias. Gracias.